¿Cómo se puede convertirse o ser lo que somos, hermanos, los unos de los otros como seres humanos, también guarda muchas formas y matices, dependiendo de situaciones, condiciones o del momento. ¿Cuántas formas se pueden vivir de solidaridad entre los seres humanos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues yo creo que es igual que tantas formas como puede ser el ayudar a las personas, ¿verdad? Como puede ser la amistad, por ejemplo decimos que hay distintas clases de amigos, ¿verdad? Amigos con los que hablas del tiempo, amigos con los que hablas de cómo te ha ido en la semana, amigos con los que hablas de cómo te sientes, u otros amigos con los cuales compartes incluso tus valores espirituales. Desde más abajo a más arriba, desde más arriba a más abajo puedes ir y según eso, ¿no? Cuando dices a una persona no tengo, para ti no tengo secretos, ¿verdad? Supuestamente sería el grado más profundo de, ¿verdad? Más profundo, aunque suele ser una mentira eso, no te fíes de quien te diga que no tiene secretos para ti, porque eso es una manera de decir, de engañarte, ¿no? Bueno, lo siento por quienes tienen esa costumbre de decir, no tengo secretos para ti. Bueno, entonces de la misma manera yo creo que la solidaridad pues también puede tener esos distintos matices o dimensiones o niveles según a qué se refiera, ¿verdad? ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a arriesgar por ti, ¿verdad? Estoy dispuesto a arriesgar mi dinero, estoy dispuesto a arriesgar mi tiempo, estoy dispuesto a arriesgar mi nombre, mi fama, estoy dispuesto a arriesgar, qué sé yo, mi carrera. Entonces, todo eso, por eso decimos que, lo que hemos dicho antes, la solidaridad de Jesucristo pues es ya lo máximo, ¿no? Mientras que esta otra solidaridad del Génesis es un poquito más baja, ¿verdad? Porque Dios aquí se solidariza pero es a través de Moisés, luego Dios se va a solidarizar precisamente a través de Jesucristo, ahí va a ser la consumación, por eso nos dice San Juan que la forma suprema del amor de Dios, de la solidaridad con nosotros es enviarnos a su Hijo Jesucristo, de tal manera que ya, dice San Francisco, a Dios le basta con Jesucristo, todo, ahí está, y a Él ya no nos puede dar más porque ya nos ha dado a su propio Hijo y con Él nos ha dado todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, tenemos un, el caso de la parábola del buen samaritano, una parábola que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que nos habla de un caso de solidaridad, ¿verdad? Un caso ejemplar de solidaridad que Jesucristo lo recomienda y a quien le ha preguntado precisamente el amor, interesante porque dices, ¿quién es mi prójimo? Debo amar a mi prójimo, ¿cómo amo a mi prójimo? ¿verdad? Y a veces, a veces nos hacemos problemas porque le dicen, es que fíjate que me caes gordo, ¿y qué? Me cae gordo esta persona, padre, ¿y qué? Y yo le digo, ¿y qué? Muy bien, no pasa nada, ¿por qué te va a caer todo el mundo bien? También, el problema es cómo te comportas con esa persona, si porque te cae gordo, no lo saludas, te pide un favor, no le ayudas, eso está, ahí está lo malo, ¿no? El que me caiga bien o me caiga mal una persona son cosas de tipo psicosomático y qué sé yo, hasta químico quizá, ¿verdad? Oso transcultural, etcétera. Entonces, pero lo importante es, ¿qué capacidad tienes tú? Porque este, este hombre que había caído en manos de los enemigos era un judío y el que lo ayuda es un samaritano, entonces no se tenían por qué caer bien. A lo mejor el judío, si se hubiera dado cuenta de quién lo estaba ayudando, hubiera dicho, déjame, no me toques, que tú eres una persona, ¿no? La persona impura o quien sea pecadora, ¿no? Bueno, eso no aparece en la historia, lo que pone de relieve es pues como para el samaritano el amor se salta a las bardas de la cultura religiosa, de los prejuicios que tenían judíos y samaritanos y ahí está, eso es ser solidario, es decir, o si quieres, esa solidaridad traduce el amor. Una forma de, la forma real práctica que Jesús recomienda para decir si amamos o no amamos es la solidaridad. Para manifestarse de esa forma también hay que tomar en consideración que se requiere de una cierta renuncia o una verdadera renuncia a términos de egoísmo, prejuicio y demás. Sí, claro. Hombre, es que para amar el amor, cuando es amor, 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 ¿verdad, Dero? Sí, sí, como la canción. Pues entonces quiere decir que tú renuncias a todo lo que sea opuesto al amor, ¿no? Renuncias a los prejuicios, al egoísmo, etcétera. El amor es la renuncia a todo lo que suena a ismo, a tú mismo, a ti mismo. Y entonces, te saltas la barda, ¿verdad? ¿Cómo? Te saltas la barda y pasas al mundo del otro, dejas tu mundo y te pasas al mundo del otro, ¿verdad? Y te haces solidario con él, ¿no? Y ahí sí puedes decir que realmente lo amas. Por eso, pues, Jesucristo, al contar esta historia tan bonita y cómo se desvive, no solamente lo agarra y lo lleva a una casa y dice, oiga, cuídense, cuiden a este individuo porque yo me tengo que ir de viaje y pues no. Él lo cuida y luego manda que lo cuiden y se ausenta por un tiempo, pero luego vuelve otra vez, va a volver a ver qué tal, cómo le fue, si lo cuidaron, si ya está bien y para pagar la deuda que haya contraído, ¿verdad? Entonces, esta es una historia así a ejemplar. Mientras que tenemos otra historia que Jesucristo nos cuenta también en el Evangelio, que lo vamos a leer el próximo domingo y es la historia del rico y el pobre Lázaro. Donde, bueno, pues, vemos cómo nuestro mundo, sin ser pesimista, no me gusta, pero nuestro mundo, los problemas que tenemos hoy, que lamentamos en la sociedad, pues, son fundamentalmente de falta de solidaridad, ¿verdad? El hecho de que haya tantas desigualdades en nuestra sociedad, de que haya tantas injusticias, tantas diferencias a nivel mundial, nacional, local, ¿no? En nuestra ciudad, pues, tenemos también tantas diferencias de clases y que nos separan y que nos dividen, bueno, pues, todo eso es fruto de la, o es signo de la insolidaridad que tenemos y fruto de ese egoísmo que nos hace tan inseguros a nosotros, lo que si quieres es fruto de una inseguridad, nos manifiesta como inseguros y queremos acaparar, acaparar, acaparar. Sin considerar al otro como hermano, porque eso de que sí, somos hermanos y Dios nos ha hecho hermanos, claro, pues, qué bonito es, ¿verdad, hermanito? Pero hasta ahí folclore, ¿no? La fraternidad no es folclore, es realidad de vida. Entonces, tú eres mi hermano, yo me acuerdo que, me hace gracia que cuando el levantamiento de los zapatistas, hubo un, como una ola, aquí en el DF, por lo menos, de simpatía hacia los, la gente de allá, de los, de los sagradistas, de esa parte de la selva, la candona, etcétera, de tal manera que la gente empezó a decir, ay, que nuestros hermanos, los indígenas, ¿te acuerdas? Y a mí me sonaba a ironía y a hipocresía, ¿verdad? Porque solamente entonces se dieron cuenta de que los indígenas eran hermanos, ¿no? Y además, pues, que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Porque igual, si a los indígenas les decían nuestros hermanos, los indígenas, también te podría decir a ti, hermanito Emanuel, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Porque tan hermanos eran unos como otros, ¿no? Entonces, pues, todas esas cosas, a veces las tapamos, queremos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y nos quedamos con palabritas y con frases, pero en la realidad de nosotros, pues, hoy sabemos, tú lo ves muy bien, que dentro de nuestra santa ciudad de México, pues, hay unas diferencias sociales, discriminaciones raciales, etcétera, muy, muy feas, ¿verdad? Que son fruto de qué? Del pecado. Bueno, en estos días, pues sí, estamos teniendo como un pequeño oasis en la Ciudad de México, donde la gente se está sintiendo solidaria, ¿verdad? Y aparece, pues, en la televisión la gente que habla, pues, yo quiero ayudar a estas personas que, ¿no?, que están así. Y ya, nos van a cortar, así que les seguimos luego. No, nos queda un minuto, nos queda un minuto. Pues eso, dice la gente, yo quiero ayudar porque quiero ser solidario de sus problemas, etcétera, y porque somos, decía una señora muy bonito, somos una gran familia en México, es, para mí, el país es como una gran familia, y entonces lo que les afecta a estas personas es como parte de los problemas que tuviera yo en mi familia, ¿verdad? Entonces, a veces, pues sí, necesitamos estas sacudidas, ¿verdad? Lo malo es, pues, que hay gente que sufre mucho, pero a otros nos sirve, nos sirve para sentir la solidaridad, despertar en nosotros esos sentimientos que están ahí como adormecidos, ¿no? Cómo no, y darnos cuenta de las verdaderas condiciones por las cuales llegan a suceder estas tragedias. Hay una cosa curiosa que pasa en las familias, para unir a una familia, la mejor cosa es tener un enfermo, y para dividirla, un muerto. Sí, curioso. Con el enfermo, todo el mundo va como le puede cuidar, etcétera, y luego a las misas, etcétera, pero ya una vez que se acabó eso, empiezan los proyectos del dinero, etcétera, y ya ahora sí que nos vamos a cortar. Bueno, sí, ya le cortamos. Regresamos en un minuto, gracias.